Bueno, bueno mi gente pues ya vinimos de la escuela ahora voy a llevar a Icar al dentista lo fui a sacar temprano lo fui a sacar temprano de la escuela y lo voy a llevar al dentista So, vamonos para el dentista y allá cuando lleguemos les hicimos grabando un poquito así que let's go Alright, let's go get in the car, what are you doing, what is that you have in your thing, that's your shirt, it's a favorite youtuber, what's the name, vlogs for fun, oh nice, alright, so we're gonna go to dentista, dentista It sounds like funny, like this look Whoa, 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 okay get in the car Nice, alright let's go Hey 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 Bueno, pues ya venimos llegando a la clínica donde traje mi Iker, es ahí, se pueden ver. ¿Qué? 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 Sí, sí. Sí. Bueno, pues acabamos de salir de la cita del dentista, de Iker, queríamos grabar adentro pero no nos dejaron, solo tomé unas fotos, a ver si las puedo, oh, he got a sticker. Le chequearon los dientitos, dice que se los está cuidando bien, no tiene caries, no tiene nada, me dieron otra cita para un, para aquí seis meses, lo vamos a estar cuidando y, ahorita andamos para la casa y más ratito vamos a ir al gym y no sé, tal vez, ¿Quieres ir al parque? Yeah! Tal vez voy a ir al parque a correr un rato y le sigo grabando allá, ¿ok? Yes. ¿Me voy a ir al parque ahora? No, voy a esperar hasta que mi mamá, hasta que mi mamá se salga de trabajo. ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? Le sigo grabando allá, ¿ok? Así que, let's go.